Nos encontramos en la bahía de Paracas, viendo una representación del sueño de San Martín. Él desembarcó aquí en septiembre de 1820 y, según cuenta la leyenda, se inspiró por la hermosura, la belleza del lugar y los flamencos, que son muy típicos de Paracas, para crear la bandera del Perú. Flamencos son unos pájaros rosados y blancos, y la bandera del Perú es roja y blanca. Tenemos una serie de problemas con esto, porque no existe una narración del periodo que cuente nada semejante. Se trata más bien de un cuento de Abraham Valdelomar, escrito a comienzos del siglo XX, ya acercándose al centenario, y se ha convertido en una parte obligada de la idea de los peruanos sobre su bandera. La idea de que San Martín se inspiró en la belleza natural del Perú para crear esta bandera roja y blanca. Sin embargo, la bandera peruana está más bien inspirada de una bandera colonial, la Cruz de Borgoña, un fondo blanco con una cruz roja en el centro. Sin embargo, la leyenda del sueño de San Martín se ha convertido en uno de los mitos fundacionales de la historia peruana. La tenemos aquí representada en la bahía de Paracas, el lugar donde desembarcaron en septiembre de 1820. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!